¿Cómo ha ido la labor hoy con relación a este convenio interinstitucional que tienen las municipalidades con el programa Grías? Bueno, acá siempre es un éxito porque la gente concurre, esa es la idea, documentar a la población en toda la medida posible. Son campañas que se vienen realizando dejando un mes porque se tiene que atender a otros lugares también. Entonces acá venimos a hacer trámites y también entregar los DNIs de las campañas anteriores para que no se tengan que ir hasta Trujillo o algunos hacer su trámite en ASCOP. Esta campaña es totalmente gratuita. ¿Qué tanto has visto el resultado con el correr de los meses porque no es la primera vez que se realiza este tipo de campaña? Sí, como le repito, acá sí hay bastante acogida, se ve la necesidad y por eso estamos tratando de programarlo acá siempre para venir a hacer los trámites. Eso es lo importante, darle la facilidad económica y también seguramente el tema de seguridad para no estar trasladándose de un lugar a otro para el tema de tramitación. Exacto, porque esta es una gran necesidad en el caso de los niños, por el colegio, salud, igual los adultos también, que tienen que tener actualizados sus documentos. Ya tenemos unas próximas elecciones que tienen que tener actualizados. Ese es el primordial objetivo. No, exacto, en medida como digo, la finalidad de esto es documentar a toda la población. ¿Queda claro de que las personas que no hayan podido recoger su DNI tramitado, en el caso de menores, ¿dónde lo podrían hacer? Mire, bueno, lamentablemente todavía han quedado pendientes de entrega, tendrían que recogerlo en Trujillo, en la oficina, en la central, o en todo caso también esperar una próxima campaña, ¿no? Que se va a realizar nuevamente y ahí se traen los DNIs, ¿no? No se puede dejar acá porque no hay una oficina, entonces necesariamente tienen que acudir las fechas que se ha programado, ¿no? Si no, ya tendrían que esperar una próxima campaña. ¿La próxima campaña sería en qué tiempo? Aproximadamente en septiembre todavía, sí. Está por confirmarse la fecha, ojo. Igual como ustedes, dice, una manchita.